3, 2, 1, tiempo Me toca darle calor Tien cuidado llega a esquir metiéndole por sabor Ya sabes que yo tengo el flow Si se trata de esquil te gano Y también de punch Puedo estructurarlo aventando de diario Puedo tener tanto rap que no tengo ni adversarios Puedo aventarlo a ver que es tanto rap Que tengo el nivel primario, tú el secundario Si hermano pero tú tienes grande y lego No vas a poder conmigo hermano Solo creo desde que el menor salió a la escena Pendejos como tú ya se creen metriqueros Así que mira como ahorita lo hago en baile No puedes hacerlo hermano yo te gano en el freestyle Así que mira no puedes hacerlo que tú me prendes huevo No mames yo soy Ghost Rider Mira yo soy metriquero Pero no me altero Le gano a tu rap culero Pero tengo un estilo noventero Y noventero cuando ganas Porque ni siquiera tienes flow de rapero ¿Entiendes? Pero yo puedo estructurarlo y aventarlo de diario Puedo aventarlo en mi diario Puedo aventarlo y aventarlo Verlo en el tele diario Y ver que raferos como tú no me ganan adversario No me ganan adversario pero este ya día No puedes hacerlo, esta ya está ardida No puedes hacerlo aquí en la tarifa Me porcorre por tu vida Estás peor que siempre enfrente de la estampida Así que mira como ahorita este ya recorre No puedes hacerlo hermano lo tuyo es cobre Lo mío oro Tú eres un oro que repite todo lo que dicen estos hombres Tú eres un oro pero solo por lo verde A ti te fumo y mi cuerpo se prende Voy a generar mi rap skills que tú no entiendes Yo te voy a aventar letras y letras que te vienen Ves que lo estructuro, te aseguro Vengo duro y tú vales un peso y yo un duro Te lo aseguro Yo soy la libra que tu cabeza te libra Y tú vienes a ganarme y no lo creo Así que correnía Pero mira no va a ganar Mejor comen y sellar que este ya domina No puedes hacerlo, mira no va a ganar Si tú me fumas tranquilo te da muerte cerebral Ya mejor despide para el hospital Ya te vas a ir, te vas a morir Así que despídete de toda tu raza ¿Qué pasa? Que ahorita le vuelo la cabeza y no llega a su casa ¡Tiempo! ¡Aplausos! 4x4 libre empieza quien terminó Base de trap, doble tempo ¡Puta madre! ¡Pues pero no! 2x4 libre, 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 3x4 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 libre, 2x4 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 3x2 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 2x4 libre, 3x4 libre, 2x4 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 3x4 libre, 3 Como ahorita sabes que te lo desespera Mira como ahorita sabes que yo te pego No puedes en este vuelo Tú no me vas a poder ganar hermano Con dentro yo veo que tienes mucho ego Tengo mucho ego, pero no exploto Aquí te noto, saco el flow Ya sabes que denoto, sabes el flow Ya sabes que la noto, yo te disloco Toda tu cabeza me resulta de loco Voy a improvisar todo el día Tu noche triste se ve de cerca muy poco Pero mira como ahorita sabes que te enviaste No puedes hacerlo, mira que tú ya está triste Obviamente la denoto Yo voy rápido y me noto, noto Que tú no puedes conmigo En la ferocidad no me va a ganar Este no es cabrón, obviamente denoto Que soy el mejor gol Eres el mejor gol, pero inexistente Y te desea dar tanto flow Ya sabes de eso tu mente Puedo hacerlo con el tiempo, con el momento Yo tengo el intelecto que aquí no te viene Quieres ganarme contra el esquir Doble tiempo, donde está, no lo tienes No lo tienes, pero mira se mantiene Este no es extraterrestre Tú tienes nivel de fantasía No puedes, tú eres extraterrestre Yo real como Einstein Vete, mira como ahorita sabes que te decía Tu gol es la chofe, topes Fantasma de fantasía Claro que sí, de fantasía Porque tú lo querrías Pero no lo tendrías jamás No lograrías tener el skill que te regala ya Es que no puedes decir que eres tú Yo te voy a estudiar, yo te voy a denotar Yo te voy a hacer gritar Yo te voy a noquear Soy aquí como Pacquiao Tú no aguantas un gol Pero mira como ahorita sabes no gana En este día me vas a hacer gritar Porque te voy a ganar Y todavía me quedo con mucha alegría Con rabia para matar al que sigue No puede conmigo Mira que te viste Todos los que están enfrente Yo soy un mamut Enfrente no me viste De frente te gano Literal Y en mi barrio Te lo aviento Y te lo clavo Un estilo legendario Se sopla porque ya está cansado Ten cuidado Un raperito nuevo Lo he destrozado ¡Tiempo! ¡Tiempo! La acción de los jueces En 3, 2, 1 ¡Vas a seguir!